No hay estructuras claramente reconocibles en nuestra ciudad. Los distintos seres que las componemos nos movemos sin límites, siguiendo el rastro de nuestros deseos. Cada movimiento de nuestros cuerpos genera información que alimenta el conocimiento colectivo. Cada una de nuestras terminaciones nerviosas están conectadas a la red neuronal común que nos permite generar formas de socialización optimizadas en función de los cambios del medio. Nuestra ciudad es una creación colectiva sin forma. Una manera de asociar nuestros cuerpos, de comunicarnos de maneras no conscientes. Todavía recordamos cuando teníamos que adaptar nuestros deseos a las formas que otros habían pensado. Cuando solo podíamos movernos por ciertas direcciones. Solo asociarnos siguiendo ciertos patrones. Creíamos entonces que la libertad era no dejarnos afectar por los demás. Marcar nuestro propio rumbo solitario. Ya nada de eso tiene sentido.